Farro, Lenny, traficante Lenita Vares, baby Ya no quiere amor Quiere marihuana Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Que no nos saquen fotos Nadie sabe nosotros Por debajo del agua Como si moviéramos cosas No empezamos en la cama Terminamos en el piso Ella no se enamora Mando a matar a Cupido Le gustan los parties Es cara a la ropa que lleva su body Se me pone naughty En cuatro me dice que yo soy su daddy Sin sentimiento Vivimos el momento Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha Afuera del cuarto se escucha Afuera del cuarto se escucha Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Ahora se pasa en mi cama Ya ya está cansado De la misma mierda Que la cojan de pendeja Quiero macho que la tienda Que estén siempre pa' ellos y juegues pa' su team Que sea como Kanye que vive con su king Y que mezcle como la fanta con el link Baby yo soy el Joker tú mi Harley Quinn Un amor de locos Pero nos entendemos Prendemos y fumamos Y nos arrebatamos Me gusta fumar Andes de chingar Bate y se viene como una puta bien bellaca Con los ojos viran pa' atrás Desde que está conmigo Es otra mujer Ya no quiere amor Quiere marihuana Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Ahora se pasa en mi cama Desde que está conmigo Es otra mujer Que solo quiere ir a suail grocery Baby, yo sé que nos juntamos y la pasamos ricos Pero yo no soy lo que tú necesitas Have you heard about Jesus? Christ, el verdadero consuelo Baby, traficante Lenito Vare, ultimato baby This is the Hollywood Squad King Swift El maníaco musical en los beats, baby Limitless Records Si tu cama hablara De seguro diría Que te acuestas pensando en mí todos los días Si regresas el tiempo No te fallaré Aprovecha Chau!